El Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito de la Caja Costarricense de Seguro Social dispone ahora de un médico emergenciólogo cuyo trabajo permitirá disminuir los tiempos de atención que se dan en servicio de emergencias. Los diagnósticos más frecuentes que recibe ese establecimiento de salud son traumas generales por accidentes de tránsito y fracturas, enfermedades cardiovasculares, infecciones de vías respiratorias y diarreas. Según explicó el director general del hospital, el doctor Pablo Gómez, ese médico especialista, quien viene a realizar el servicio social obligatorio por un año, llega a reforzar el equipo de trabajo de emergencias para el abordaje de pacientes que entran en categoría roja, así como aquellos pacientes que ameritan algún tipo de seguimiento médico en observación. Sí, he tenido varios años de que por acá no se contaba con un especialista en medicina de emergencias y se nos dio la oportunidad de poder venir por acá. Se ha tratado de mejorar aspectos de importancia más que todo en el prueba de la mejora de la atención de los pacientes en los servicios de emergencias que nos consultan todos los días. Actualmente tenemos algunas estrategias que lo que se plantea es buscar el apoyo de todo el equipo médico, tanto de enfermería y administrativo y la totalidad del personal para mejorar esta calidad de atención. El flujo de los pacientes desde que ingresan desde el triage y la clasificación hasta niveles un poco más complejos en nuestro servicio como lo están las unidades de observación y las unidades de pacientes críticos que contamos con nosotros con al menos tres camas de unidades de agudos. El servicio de emergencias del hospital de Golfito está conformado por un equipo de 17 profesionales, entre los que destacan, además del especialista, seis médicos generales, dos enfermeras profesionales, seis auxiliares de enfermería y dos asistentes de pacientes. Algo importante que sí me gustaría rescatar es que se ha logrado establecer una relación bastante unida y directa con las demás especialidades que ya existían acá en el hospital, por ejemplo la parte de radiología, de cirugía, de medicina, en donde entre todos hemos hecho un buen equipo y entre todos nos apoyamos para nuevamente buscar estrategias e implementar formas para mejorar la atención acá. Hay muchos planes a futuro y dentro de ellos es en algún momento tanto mejoras de equipo médico, mejora de protocolos, capacitación del personal médico de enfermería y la parte administrativa. Todo esto para que en el momento en que se nos presenten emergencias calificadas, todos estemos en una misma sintonía a la hora de actuar en el caso de que eventualmente esto se nos presentara en el hospital. Ahora, con la llegada del especialista en emergencias, ese establecimiento de salud se ha rebustecido para poder ofrecer atención de forma expedita a una población de más de 48 mil habitantes que conforman el cantón de Golfito.